El archivo la demolió, pero Pato Bullrich aún no aclaró. Cuando echaron a todos los delegados de toda la Comisión Interna en el año 2000, vos serás Ministra de Trabajo. No, eso no es así. Eso es una falacia total y absoluta. Yo fui Ministra de Trabajo y no recuerdo de ninguna manera, y repasé todos los momentos. Recuerdo el conflicto de aerolíneas, recuerdo todos y cada uno de los... Bueno, fue un conflicto muy grande, todos los periodistas lo recordamos mucho. Yo no lo recuerdo, así que no fue en el momento en que... Fue en el año 2001. Vení, vamos a hablar con Patricia Bullrich. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, cuando tenía otras inquietudes y militaba por la justicia social. Patricia, te voy a leer como Ministra de Trabajo el telegrama que recibieron los trabajadores. Del emporio periodístico a Clarín. No fue en el momento en que... Fue en el año 2001. Si no lo recordaría.